Y luego hay otro ejercicio, otro movimiento que es cuando hay aceleración, cuando cambia la velocidad. La aceleración media es la velocidad final menos la velocidad inicial, partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Es que no tiene nada. ¿La unidad cuál es? Metros partido segundo partido segundo, es decir, metros partido segundo al cuadrado. La aceleración es una medida de cómo aumenta la velocidad. Cuanto más aceleración tiene un coche, porque cuando es uniforme la velocidad se mantiene constante. Aquí no, aquí la velocidad cambia. Cuando un coche acelera, frena. Entonces el ejercicio que hay aquí es este. Te dan la velocidad, pero te la dan de este modo. Es decir, la velocidad depende de t, que es el tiempo. ¿Vale? ¿Eso significa que hay un movimiento acelerado? Pues la velocidad varía, varía según el tiempo. Pues esto quiere decir que la velocidad en 0 sería 0i más 2j. La velocidad en 1, cuando te vale 1, sería 2i más 2j. Si, voy sustituyéndote por el número. La velocidad en 2 sería 4i más 2j. La velocidad en 3 sería 6i más 2j. Entonces me preguntan... Calcula el valor numérico de la velocidad en los instantes t igual a 2 y t igual a 3. ¿Qué casualidad? Ya lo he hecho. La velocidad en 2 es esta y la velocidad en 3 es esta. Y luego me piden que calcule la aceleración entre estos dos puntos. La aceleración media. Pues la aceleración media es... La velocidad final, que sería la velocidad en 3. 6, 2. Este formato es mucho mejor que este, para escribirlo. Menos 4, 2. Partido 1. 3 menos 2, el tiempo que ha pasado. 6 menos 4, 2. Y 2 menos 2, 0. Esa es la aceleración. Y ya está. Este tema es que... Lo que está abajo se dice el denominador. ¿El qué? Lo que está abajo se dice el denominador. Esto es el denominador. Pues se quita para dar el resultado. No, que se va a quitar, que da 1. Lo que se quita es que da 1. No, no. Si fuera yo que sé, si fuera 2, 0 entre 2, pues sería 1, 0. 2 entre 2, 1. 0 entre 2, 0. ¿Cómo? Sería 0, 1. Venga, las leyes...